Contigo, Chilevisión Noticias. Estoica al pie del cañón para llevarles a ustedes todas las noticias. Claro que sí, vamos a comenzar revisando situaciones que no nos enorgullecen para nada. Tiene que ver con la detención de un fiscal mientras realizaba una reunión social en su casa y ya comenzó, ya se anunció que se va a realizar un sumario al interior del Ministerio Público. A esta hora José Manuel Vergara nos va a contar sobre esta situación que sin duda, José Manuel, no es una buena señal. Y no es una buena señal porque aquí hay una autoridad de por medio, alguien que se supone debería respetar por lo menos esta norma. Buenos días. Sorprende, Karina, Roberto. ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Buenos días porque son precisamente las personas que deberían perseguir estos delitos sanitarios, al menos, y que en este caso ocurre acá en la región metropolitana. Todo tiene su origen y lugar ayer domingo a eso de las 4 de la tarde. De carabineros de la primera comisaría de Santiago, acá en la capital, recibe una denuncia de vecinos por parte de sectores aledaños a calle Portugal. De al parecer, una fiesta, un evento que superaba el aforo permitido. Llegan a calle Portugal, es un edificio, un departamento, en este caso en el piso 11, había justamente un evento en la fiesta que superaba el aforo permitido. Había 10 personas adultas, 9 hombres y una mujer. Y lo que resulta más llamativo, ya lo adelantabas tú, Karina, entre estas personas detenidas por infrigir justamente el código sanitario, porque no está permitido un evento de estas características, al menos en este contexto de pandemia, había un fiscal que pertenece en este caso a la Fiscalía Metropolitana Sur, particularmente la unidad de delitos sexuales de la Fiscalía Metropolitana Sur. El procedimiento, después de la detención de estas personas, se toma dos rumbos distintos. Una investigación penal, que en este caso lidera la Fiscalía Metropolitana Central Norte, en este caso que aboca principalmente lo que es el dueño de casa, que va a pasar a control de detención. Pero respecto al fiscal detenido en esta fiesta, en este evento masivo que superaba el aforo permitido, hay una investigación interna por parte de la propia Fiscalía Metropolitana Sur. En este caso, un sumario interno en contra de este fiscal. ¿Podemos hablar nosotros con carabineros el producto de este procedimiento? Escuchemos, Karina, Roberto, parte de esas declaraciones. Como carabineros debemos informar respecto a la detención de 10 personas adultas, una mujer y nueve hombres, quienes durante el transcurso de la tarde del día de hoy, participaban de una reunión con exceso de aforo permitido en un domicilio particular en la Comuna de Santiago. La actividad involucra a individuos que no entienden la gravedad de la situación sanitaria actual, insistiendo en realizar este tipo de reuniones. No nos cansaremos de reiterar el llamado al autocuidado y apelar a la responsabilidad individual de las personas. Los antecedentes de este procedimiento serán puestos a disposición del Ministerio Público y la Seremia de Salud. Todo va a ser, obviamente, investigado como corresponde. Pero más allá de ese hecho en particular, creo que hay un llamado a todas aquellas personas que tienen que dar el ejemplo. Ya me parece inaceptable que una persona normal no sea capaz de entender. Y si son personas que además tienen cargos relevantes, tienen cargos de autoridades o personas que tienen que estar a cargo, en este caso, de investigaciones o cualquier otra institución del Estado, me parece doblemente complejo que una persona no sea capaz de cumplir la normativa sanitaria. El fiscal, en este caso, Karina Roberto, de nombre Pedro Pinochet, de la Fiscalía Metropolitana Sur, quedó apercibido, pero va a ser citado a declarar ante el tribunal correspondiente. Como les contaba él, también hay en su contra un sumario interno por parte de la propia Fiscalía Metropolitana Sur respecto de este delito sanitario en particular. Es una situación que resulta, por supuesto, singular y sorprendente. Son personas que están abocadas finalmente a tener que perseguir este tipo de delitos, al menos en este caso en particular acá en la región metropolitana. Y fíjate, José Manuel, que ayer hacíamos hincapié cuando fue la detención también del exlíder de la banda Los Tetas, T-Time, que los líderes culturales, los líderes sociales, también tienen una responsabilidad enorme en entregar señales a la población de que debe cuidarse con mayor razón un fiscal, que es lo que ocurrió durante la tarde, lamentablemente. Muchas gracias, José Manuel. Regresamos contigo en instantes. Gracias, J.M. Hoy comienzan a regir las nuevas medidas que buscan disminuir los contagios de COVID-19 en nuestro país. Claro, es una jornada tremendamente importante porque además del adelantamiento del toque de queda a las 9 de la noche, habrá restricciones en los permisos de compra, en los permisos que se otorgan para el desplazamiento y el funcionamiento de ciertos establecimientos. Y también se restringirá el uso de los permisos colectivos. De hecho, pasamos hasta comprar una olla nueva para el departamento también, por si acaso. Último día de compras en la previa del inicio de nuevas restricciones en nuestro país. Desde este lunes se podrán seguir comprando alimentos, alcohol, medicamentos, artículos de higiene y aseo personal, pero no bienes no esenciales, ni siquiera por delivery. O sea, no, me parece muy bien porque, ponte tú, si se me echa a perder algún electrodoméstico que es esencial, no sé, por el hervidor o no sé las ferreterías si van a abrir porque se te puede echar a perder alguna llave y ¿qué hago? Aún hay incertidumbre, pero escuche bien, por los próximos 15 días sí podrán abrir supermercados, almacenes, bancos, farmacias y benzineras. No así, centros comerciales, botillerías, tiendas de ropa o calzado, los gaffeter y electricistas sí podrán trabajar, pues son considerados esenciales. A partir de este lunes se restringen además los permisos colectivos de trabajo. Ahora las empresas esenciales sólo podrán tener en sus instalaciones operando a funcionarios que realicen labores operativas, logísticas, productivas, de seguridad y limpieza. Pero es importante que el trabajador de la empresa esencial cumpla funciones esenciales, se estará fiscalizando aquello. Además, se ha autorizado para que sea el mandante quien pueda solicitar los permisos de desplazamientos de los trabajadores contratistas o de empresas de servicios transitorios y así este se hace responsable de los permisos que se soliciten. Más allá que trabajen en un rubro esencial, quienes hagan labores administrativas, contables, financieras o de asesorías no podrán acceder al permiso colectivo, deberán hacer teletrabajo. Para mí es mejor que todo el mundo esté guardadito, así todos salimos de esta pandemia, que es lo que se quiere. El toque de queda también sufrirá cambios desde este lunes. El toque de queda comenzará a regir a las 9 de la noche y se acabará a las 5 de la mañana, algo que va a generar cambios en el servicio de transporte público, tanto de buses, del sistema red y de metro. Los buses seguirán despachándose de terminales a las 5 y media de la mañana y van a operar hasta el horario de comienzo del toque de queda, es decir, hasta las 9 de la noche. Metro va a cerrar sus estaciones, es decir, el último ingreso de pasajeros a las 8 de la noche y tren central a las 8 y cuarto. De lunes a viernes, Metro abrirá sus puertas a las 6 de la mañana, los sábados a las 7 y domingo a las 8 a.m. Durante las próximas dos semanas, los permisos individuales seguirán siendo dos a la semana en lugares en cuarentena, pero no podrán ser acumulables para el fin de semana. Se exigirá además este documento al momento de ingresar a algún comercio. En fase 1 también vamos a tener dos permisos. La diferencia está y radica en que el día sábado, domingo y festivo vamos a hacer solamente uso de un solo permiso. Por lo tanto, vamos a poder usar de lunes a viernes uno y sábado, domingo, el otro. Para la realización de cultos religiosos en cuarentena, se estableció un aforo máximo de 5 personas, medidas que buscan frenar el aumento de contagios por coronavirus, que está dejando las cifras más preocupantes desde el inicio de la pandemia en nuestro país. Ya son pasaditas las 7 de la mañana, estamos de vuelta con las noticias y te cuento, Cagarina, que una vez más tuvimos distintas fiestas clandestinas, juntas clandestinas, lo podemos llamar de distintas maneras, pero esta vez hubo algo muy particular, porque estos encuentros clandestinos tuvieron una lista que, miren, escuchen, tres carabineros, cuatro embarazadas, un conocido cantante e incluso un fiscal fueron detenidos por transgredir las disposiciones sanitarias. Algo realmente increíble. Carola Garrido nos cuenta más detalles. Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Llama muchísimo la atención, ¿cierto? Al parecer este fin de semana larga fue ocasión para que muchos se reunieran en horario de toque de queda, en grupo que supera la cantidad permitida de personas y, bueno, eso derivó también en varias detenciones, incluso, como lo decía Roberto, de carabineros. Queremos comenzar contándoles lo que pasó en la fiesta más multitudinaria de este fin de semana que ocurrió en la comuna de Quinta Normal. Allí carabineros estima que aproximadamente unas 100 personas se reunieron en un galpón ubicado en la calle San Pablo, justo antes de llegar a Matucana, pagando 5.000 pesos de entrada por esta fiesta. Al interior también se comercializaba alcohol y los organizadores tenían cámaras de seguridad instaladas en el exterior, precisamente para detectar cuando llegara carabineros o bien la autoridad sanitaria. En esta oportunidad fueron denuncias de vecinos, que no son las primeras que realizan, porque al parecer en este mismo lugar ya se habían realizado fiestas anteriores, también en pandemia, también en horario de toque de queda. Así es que carabineros llegó nuevamente en esta oportunidad, pero logrando la detención de 69 personas. Llama la atención la reacción que ellos tuvieron. Algunos comenzaron a subir a los techos para poder escapar a través de esa vía. Una treintena aproximadamente logró hacerlo, pero como decíamos, 69 finalmente fueron detenidos. Otra cosa que llama la atención es que entre esas 69 personas había cuatro mujeres embarazadas, que pese a la situación que estamos viviendo actualmente, salieron de todas maneras a compartir. La mayoría de ellos estaba bebiendo alcohol y sin el uso de la mascarilla. Escuchemos parte de lo que nos dijeron los vecinos, que como decíamos, no es la primera vez que denunciaban fiestas en este lugar. Hace un año que ya venimos reclamando y que ya ha pasado esto varias veces. Han estado hasta los militares acá y no han podido hacer nada. Siempre que pasa esto, después del tiempo vuelven de nuevo a hacer fiestas y todo. Así que esperemos que esta vez sea la última, porque ya que tienen tanto escándalo que fuera. Conocido, si tú llamas el plan cuadrante, te dicen que lo conocen, pero que no pueden hacer nada. Entonces, nada, ahora, ustedes son... tú viniste la segunda vez que lo... ahora y va a volver. Te acuesto que va a volver. De la alcaldía no dicen nada. Hemos hablado con la alcaldesa varias veces y no hacen nada. Bueno, sigamos en este recorrido por la fiesta. Nos vamos ahora hasta el sector oriente para contarles lo que ocurrió en la comuna de Providencia. Allí también fueron vecinos los encargados de denunciar ruidos molestos en medio de la cuarentena y también en el horario de toque de queda. ¿Qué llamó la atención en esta reunión social de la comuna de Providencia? Que entre los participantes estaba Camilo Castaldi, este rapero conocido como Tea Time, ex-integrante del grupo Los Tetas, que no reaccionó de la mejor manera al momento de ser fiscalizado por el equipo especial que realiza este trabajo de la comuna de Providencia. Él, además, era el dueño de casa. Así es que fue formalizado la tarde de este domingo por infringir el artículo 318 que rige la normativa sanitaria. Todo esto, por supuesto, en el contexto de la emergencia por COVID. Otra fiesta hubo también en Las Condes, al igual que en el caso de Quinta Normal. Los participantes también intentaron escapar por el techo y fueron sorprendidos. Todos estaban participando en una fiesta en un departamento. Serían, en ese caso, 15 aproximadamente los asistentes, quienes al ver la presencia de carabineros y también de la seguridad municipal, huyeron a las casas cercanas para así no ser detenidos. Tenemos declaraciones del alcalde Joaquín Lavín con respecto a esta situación. Esto fue a las dos y media, plena luz del día. Eran 15 personas, pero algunos arrancaron por las casas del lado, saltando las panderetas y después arrancaron por la calle. Otros se escondieron en el entretecho. Primera vez que me toca una cosa así. Ojalá, ojalá que les caiga todo el rigor del sumario sanitario y que lo paguen, porque eso es lo que no sabemos, cuánto realmente lo pagan. Seguimos en el sector oriente, también en la comuna de Providencia, en un edificio ubicado ahí en Ricardo Layon. Carabineros llegó a fiscalizar tras llamados de vecinos por una fiesta clandestina y allí se llevaron una gran sorpresa porque se dieron cuenta que parte de los invitados a esta reunión social eran precisamente miembros de la institución. Carabineros, de hecho, el departamento denunciado es la casa de un oficial de alto rango. Entre los detenidos figura un teniente coronel, miembro de la subdirección administrativa de la escuela de formación, también un teniente del primer escuadrón del grupo de caballería, un subteniente de la escuela de caballería, además de un civil que los acompañaba. Fue finalmente un capitán el que tomó el procedimiento, quien de paso fue amenazado por el oficial de mayor rango. Cuatro personas, estos cuatro carabineros, fueron trasladados hasta la decimonovena comisaría de la comuna de Providencia, pero solamente dos de ellos fueron formalizados. El civil, quien ya tenía una causa por vulnerar las normas sanitarias, y también el teniente coronel, quien se dijo podría ser eventualmente el organizador. Había una fiesta también en la que participó un fiscal. Entonces, claramente esto deja en evidencia que son todas las personas extranversal quienes están participando en este tipo de fiestas. A nivel general, obtuvimos declaraciones del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien también cuestionó el hecho de que las personas que tienen que hacer regir la ley también estén participando de estas fiestas clandestinas. Todo va a ser obviamente investigado como corresponde, pero más allá de ese hecho en particular, creo que hay un llamado a todas aquellas personas que tienen que dar el ejemplo. Ya me parece inaceptable que una persona normal no sea capaz de entender. Y si son personas que además tienen cargos relevantes, tienen cargos, cierto, de autoridades, o personas que tienen que estar a cargo, en este caso, de investigaciones, cierto, o cualquier otra institución del Estado, me parece doblemente complejo que una persona no sea capaz de cumplir la normativa sanitaria. Bueno, en el caso de los carabineros que les contábamos que fueron detenidos y formalizados, ellos resultaron con la medida cautelar de arraigo nacional, y además decíamos que los formalizados eran un civil y un funcionario. El funcionario también tiene prohibición de acercarse al capitán que llegó a realizar este procedimiento y que no fue recibido de la mejor forma por este miembro de la institución. Sí, Carola, y hay que destacar un detalle, que acá, sea cual sea el cargo, sean carabineros o fiscales, acá las autoridades a cargo de fiscalizar cumplieron bien su labor y finalmente terminan deteniendo o apercibiendo a las distintas autoridades o funcionarios de carabineros que estaban participando de estas fiestas clandestinas. Muchas gracias, Carola. Y vamos a ir ahora al aeropuerto porque, mira, Karina, así estaba el aeropuerto ayer, repleto de gente, muchos turistas, muchas personas que aprovechaban el último día sin restricciones para poder viajar y hoy ahí está Marianela Estrada en un aeropuerto prácticamente vacío porque hoy comienzan a regir las restricciones para poder viajar y Mane Estrada nos trae los detalles ahí desde el aeropuerto. Mane, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, Roberto, Karina. Claro, porque hoy día comenzó este cierre de fronteras a partir de las 5 de la mañana y ustedes lo ven. El panorama con respecto a lo que se observó el día de ayer es totalmente distinto. Un aeropuerto de Santiago prácticamente vacío y esto porque las restricciones para poder viajar hacia el extranjero y también para aquellos que vengan desde el extranjero a Chile comenzaron a regir durante esta jornada a las 5 de la mañana. Tú lo decías, Roberto, ayer era el último día que las personas que, por ejemplo, tenían vacaciones programadas hacia otro país podían salir de Chile sin ninguna restricción. Hoy día esto ya no se puede hacer. ¿Cuáles son los motivos para poder salir del país a partir del día de hoy? Por ejemplo, algún ciudadano extranjero que haya estado por, por ejemplo, motivos de vacaciones acá en Chile y quiera retornar a su país de origen lo puede hacer. O también algún ciudadano chileno, extranjero, residente en Chile solamente puede salir del país por razones humanitarias, por ejemplo, o por razones de salud. Y para eso debe pedir un permiso en comisaría virtual dando estas razones y esto lo tiene que hacer con antelación porque la respuesta, la autorización de este permiso puede demorar incluso algunos días. Así que en eso también hay que estar muy atentos para todos aquellos que por necesidad deban ir al extranjero. También están restringidas las fronteras para todos aquellos que quieran ingresar a Chile. Solo pueden ingresar los ciudadanos extranjeros o chilenos que tengan residencia en nuestro país. Nosotros pudimos conversar con algunas personas hace algunos minutos, principalmente extranjeros, que se iban de Chile, iban retornando a su país. Escuchemos qué era lo que nos decían, nos comentaban con respecto también a todos estos permisos, todo el papeleo que se debe presentar para poder viajar a partir del día de hoy. Escuchemos. Nos dijeron que hubo un permiso que por comisaría virtual, pero ha sido bastante complicado. Ya ellas puso el caso ahí en PDI y dijeron que no había ningún problema. Por lo menos este viaje hace dos meses atrás que yo lo tengo planificado. No me han llegado ningún correo de alguna cancelación. Entonces por eso asistí, porque uno no se gana la plata muy fácil para dejarla perder así. Pidieron PCR, como yo soy residente allá, al llegar allá tendría que tener otro PCR, llegar y hacer otro PCR. Pero acá es muy claro porque quizás para el nacional o extranjero que sea residente acá es un poco más fuerte. Normal, el soporte sanitario. Y no, estamos viajando aquí, ningún problema. Hay que acreditarlo con los documentos correspondientes de la empresa y ningún problema. Mane, tú recién contabas que quienes sí se pueden subir en un avión para abandonar el país son o los turistas o los extranjeros que, o por ejemplo, chilenos que tienen residencia en el extranjero, ellos sí podrían abandonar el país. Ahora bien, ¿hay vuelos para que estas personas puedan retornar o salir del país? Si es que hay disponibilidad de vuelos o no, eso depende de cada aerolínea. Por lo menos, por ejemplo, nosotros estuvimos conversando con un ecuatoriano que estaba acá, que iba retornando a su país, estaba de vacaciones en Chile y él tenía vuelo para retornar el 20 de abril. Y con todo esto de él, cierre de fronteras decidió adelantar su vuelo para hoy día. Esto por la incertidumbre de si más adelante iba a tener la disponibilidad de vuelos para poder retornar en la fecha que él había estimado. Porque recordemos que cuando se producen además estos cierres de frontera, que fue lo que se observó también el año pasado, la cantidad de vuelos que se programan baja. Por lo tanto, muchos tienen que reprogramar las fechas, adelantar, atrasar. Y ante esta incertidumbre, por lo menos, esta persona decidió adelantar su fecha de vuelo para el día de hoy. Así que, si es que van a haber vuelos o no, eso también tiene que ser responsabilidad de cada pasajero de ir chequeando con su aerolínea qué es lo que va a pasar con estos vuelos, por lo menos durante este mes, que las fronteras van a estar cerradas, Roberto, Karina. Sí, Mane, una última preguntita muy, muy breve. ¿Qué pasa si un chileno quiere irse al extranjero por turismo y le plantea a las autoridades, yo me quiero ir de vacaciones y no volver? ¿Eso se puede hacer? Claro, o sea, si no tiene fecha de retorno, puede salir. Las personas que vayan a realizar un viaje al extranjero sin fecha de retorno a Chile, pueden salir. Ese es uno de los requisitos que hay. Pero eso va a depender después del retorno si es que las fronteras siguen cerradas o no. Claro, claro. Entonces, es decir, plantear me voy de vacaciones y no vuelvo para no propagar algún virus en nuestro país. Muchas gracias, Mane, por toda la información. Son las 7 de la mañana con 18 minutos con estas imágenes de la actividad absolutamente reducida desde ahora en adelante del aeropuerto de Santiago. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero al regreso conversamos con el teniente encargado de la comisaría virtual. ¿Por qué? Porque también desde hoy comienzan a aplicarse una serie de restricciones a los permisos de desplazamiento. Así es que les vamos a entregar las claves para poder entender cómo va a funcionar ahora el sistema. Eso y más a la vuelta de comerciales. Y ya son casi las 7 y media. Estamos de vuelta con las noticias. Y ojo, porque hoy es un día muy especial porque se aplicarán nuevas restricciones sanitarias por la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Dentro de las nuevas medidas restrictivas anunciadas para hoy está la modificación de los permisos de desplazamiento. Para conversar sobre esto estamos con el teniente Juan Velázquez, jefe de la comisaría virtual de Carabineros. Teniente, muchas gracias por estar con nosotros. Yo recién decía que hay cambios en los permisos de desplazamiento. Si nos puede contar en qué consisten estos cambios. Muy buenos días Roberto, Karina, gusto de saludarlos. Así es, a contar de las 5 de la mañana de hoy día existen modificaciones a los permisos de desplazamiento. Partiendo propiamente tal, por el permiso de desplazamiento continúan, por ejemplo, las comunas que se encuentran en situación de cuarentena van a continuar manteniendo los dos permisos que tienen, pero la diferencia es que durante el fin de semana sólo podrán hacer uso de uno de esos dos permisos. Eso es lo fundamental en materia de permiso de desplazamiento. El resto continúa normal. Lo que también genera un cambio, o sea, se ha realizado un cambio, es en los permisos únicos colectivos. Las empresas tendrán que determinar aquellas actividades que son esenciales para el funcionamiento de su empresa, valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, se deja fuera del cargo de esencial o de concepto de trabajador esencial imprescindible, ya aquellos que realizan actividades administrativas, contables, financieras, de asesorías dentro de la empresa. Entonces, eso quedaría como fuera de lo que es la autorización de permiso único colectivo por un espacio de 15 días que posteriormente se va a evaluar esta situación. Mientras tanto, este tipo de trabajadores deberían realizarlo bajo la modalidad de teletrabajo. Teniente, buenos días. Me gustaría que fuéramos súper gráficos en términos de los permisos que usted mencionaba al principio de desplazamiento. Por ejemplo, los dos permisos que existen por semana no son acumulables, ¿no? O sea, si yo no los ocupé de lunes a viernes, no puedo salir el sábado y el domingo, sino que tengo que hacer solo una salida al fin de semana. Así es. Los permisos no son acumulables. Entonces, ya durante la semana, aquellas personas que se encuentran en comunas, que están en fase 1, pueden hacer uso de lunes a viernes de uno de esos permisos y durante el fin de semana el otro permiso. O bueno, si acaso ellos pretenden no salir el fin de semana, de lunes a viernes podrán utilizar sus dos permisos. Pero para el fin de semana, solo le queda en su línea de crédito de permisos, solo un permiso para utilizar sábado, domingos y o festivos. Está buena la definición. No hay línea de crédito, por decirlo de alguna manera. Entonces, para que la gente también se programe, ¿no es cierto? No hay línea de crédito con los permisos. Ahora, me gustaría que fuéramos también enfáticos en recalcar que hay permisos o hay ciertas garantías que sí se mantienen, como por ejemplo la franja horaria para los mayores de 75 años, que son tres veces a la semana, ¿no? Que pueden salir. Lunes, jueves y sábado, por dos horas durante la mañana y por dos horas durante la tarde. Eso continúa. La mayoría de los permisos, Karina, continúa con normalidad. La franja horaria para que salgan los adultos mayores, la franja horaria para que se realice actividades deportivas, que también sufrió una modificación, porque antes de lunes a viernes era de las 7 a las 8 y media. Ahora, de lunes a domingo, en definitiva, es desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana para aquellas comunas que se encuentran en fase 1 o en fase 2. Las otras comunas de fase 3 hacia arriba, obviamente, no tienen inconveniente alguno. Teniente, ayer estaba hablando con un amigo que me contaba que tenía muchísimas vacaciones acumuladas y que justamente estaba esperando abril para poder tomárselas e ir a un lugar con poca gente. ¿Existe este permiso de vacaciones? Tenemos entendido que duraba hasta el 31 de marzo, pero ¿existe la posibilidad de optar a algún permiso que me permita desplazarme a alguna comuna que esté en fase 2 o fase 3 para disfrutar de unas vacaciones? Roberto, el permiso para vacaciones estuvo vigente entre el 4 de enero y el 31 de marzo. Es decir, ya no lo tenemos disponible. Al alero de ese permiso, obviamente, su amigo no podría salir de vacaciones. Recordar que sí podría hacerlo por un viaje interregional. Los viajes interregionales se pueden realizar de comunas que se encuentren en fase 3 hacia arriba, tanto comuna de origen como comuna de destino. Pero bueno, recordemos que tenemos 16.800.000 personas aproximadamente en situación de cuarentena. Esto es el 86% de la población y 2.400.000 personas aproximadamente en situación de transición o fase 2. Entonces, malamente se podrá hacer por lo menos viajes interregionales. Dentro de la región, este es un alcance también bastante importante porque la gente lo consulta mucho. Dentro de la misma región, si acaso la comuna de origen y la comuna de destino están en fase 2, de lunes a viernes pueden moverse las personas. No existe ningún inconveniente dentro de la misma región. Pero los viajes interregionales, aclarar que son desde aquellas comunas que se encuentran en fase 3 hacia arriba, tanto de origen como de destino. Claro, o sea, acá en la región metropolitana ni una posibilidad de tomarse vacaciones ahora porque estamos en cuarentena y ahí sí que no nos podemos desplazar hacia ninguna parte, ¿no es cierto? Ahora, usted mencionaba recién... Absolutamente, Karina. Claro, usted mencionaba recién la franja horaria que se extendió para hacer deporte, que yo la calificaría como todo un éxito porque a la luz de lo que pasó el fin de semana, ¿no es cierto?, que veíamos entre las 6 y las 9 de la mañana cerca de 10.000 personas que anduvieron dando vuelta por distintos puntos de pulmones verdes, ¿no es cierto?, de la región metropolitana. Ahora, es necesario que hagamos hincapié en algo que quizás no está tan claro, que la franja horaria que va de 6 a 9 también tiene que incluir los desplazamientos, ¿no es cierto?, desde la casa al lugar donde va a ir a hacer deporte y de vuelta. Absolutamente, absolutamente. Y no se pueden realizar otras actividades que no estén consideradas como deportivas. Por ejemplo, pasar a comprar, pasar al supermercado, pasar a la farmacia. No se puede realizar dentro de ese horario. Algunas personas lo están utilizando para poder sacar a pasear las mascotas, por ejemplo. Y el alcance que hacía usted, Karina, claro, efectivamente ha sido todo un éxito. Justo en este momento lo encontramos en Paseo Burnes y hace un fin de semana atrás yo estaba de servicio. Bueno, a las 6 de la mañana ya estaba funcionando. Y a las 6 y cuarto de la mañana, con mucha satisfacción, vi estos chicos que se juntan a hacer patinaje. 6 y cuarto de la mañana ya se estaban juntando en cómo se llama acá en Paseo Burnes a hacer deporte. La verdad que fue un paisaje bastante bonito ver eso. Así es, sí, sí, sí. Siempre es gratificante ver a las personas hacer deportes y aprovechando este horario que se nos permite para poder salir al menos a correr y extenderse un ratito. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana al Teniente Juan Velázquez, Jefe de la Comisaría Virtual. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias, Karina. Que tengan una linda jornada. Igualmente. Son las 7 de la mañana con 33 minutos. El último reporte del Ministerio de Salud ha dado cuenta de que hay cerca de 3.000 pacientes en este momento con COVID-19 que están hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos y cerca de 2.500 de ellos permanecen conectados a ventilación mecánica. La situación en este momento es crítica y también por el esfuerzo del personal médico. Por eso queremos conversar con el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, el doctor Darwin Acuña, que nos acompaña. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días. Hola, Karina. Hola, Roberto. ¿Qué tal? Gracias. Doctor, si nos pudiera transmitir la sensación con que está hoy día el personal médico. Yo decía la situación es crítica, pero aquí se han utilizado diversos calificativos. Hay especialistas que han hablado de una situación catastrófica, otras personas de un incendio epidemiológico. ¿Cómo lo calificaría usted y cómo lo está viviendo el personal médico? Yo diría que una situación crítica con mucho agobio y al borde de la saturación. Yo creo que eso es lo que estamos viviendo actualmente, en el afán de poder seguir aumentando las camas críticas para poder atender a toda nuestra gente. Evidentemente, hemos estado, el equipo de salud, cierto, muy presionado, con mucho ánimo todavía, a pesar del cansancio por tratar de seguir la pelea. Pero evidentemente que es una situación muy compleja, muy difícil y la verdad que además muy incierta por lo que se vengan las próximas dos semanas. Doctor, ¿y usted está de acuerdo con las declaraciones del subsecretario Alberto Duñac, que el fin de semana dijo y reconoció que puede que la comunicación de riesgo no haya sido efectiva por parte de las autoridades, que las autoridades de salud no fueron suficientemente claras o no han sido suficientemente claras en transmitir a la población lo delicada que es la situación y lo sobreexigido que está el personal médico? Bueno, yo creo que sí, es uno de los problemas de los tantos que hay y que nos tienen en esta situación en este momento. Yo creo que el tema de comunicación de riesgo fue fuerte, sobre todo en los meses de verano, cuando estábamos en medio de los permisos de vacaciones y el inicio de la vacunación. Yo creo que eso dio la sensación de relajo en la población y bueno, ya se ha asociado también a un cansancio que tiene esta por las cuarentenas y bueno, las restricciones, obviamente que hace que cambie un poco la conducta. Pero sin embargo, yo creo que es una de las tantas variables que están influyendo en la situación que estamos ahora. Sin duda que es el momento de cambiar la dirección y tratar de arreglar esto con la cooperación de todo el mundo, sin duda. Doctor, por la saturación que existe en el sistema hospitalario, también se ha dado cuenta de que cerca del 25% de los trabajadores de la salud estarían fuera de sus puestos de trabajo o por licencias médicas. ¿Qué pasa si alguno de nosotros cae internado por COVID-19 en terapia intensiva? ¿Cómo repercute este escenario en la calidad de la atención que recibiríamos nosotros si terminamos conectados, por ejemplo, a un ventilador mecánico? Bueno, en este momento tenemos una gran cantidad de camas abiertas. Como ustedes han visto, de aquí a fines de esta semana deberíamos tener cerca de 4.000 camas abiertas. Aquí eso, en el fondo, es un trabajo inmenso y un esfuerzo mayor de todo el equipo de salud por atender a todos nuestros pacientes. Sin embargo, tal como refieres tú, obviamente hay una cantidad importante de gente muy experta que está afuera por licencia y además hay una gran cantidad de gente que ha tenido que llegar con menos experiencia a trabajar en las UCI, lo cual, asociado al aumento de la demanda, genera, por supuesto, una alteración importante en la calidad de atención. Si bien, como decía anteriormente, todo el equipo sigue estando muy motivado y tiene muchas ganas de trabajar, obviamente que hay problemas ahí en el sentido de que hay gente muy inexperta, hay muchos pacientes y, por lo tanto, las probabilidades de tener problemas en la calidad de atención y que por esto repercuta, obviamente, en mortalidad, sin duda que es importante. Doctor, y si pudiéramos aterrizar un poco del concepto, para muchas personas que están en su casa, no es muy cercano el tema de cómo funciona una unidad de cuidados intensivos o cuánta gente necesita al servicio un paciente que está en esa condición. ¿Cuántas personas por paciente se necesitan para que pueda estar conectado a ventilación mecánica y para que un paciente pueda estar en una UCI? Se lo pregunto porque trascendió hace algunas semanas de que se hacían concursos públicos para llenar estos cargos y no llegaban funcionarios, no habían postulantes. También se manejó la posibilidad de que, por ejemplo, quienes habían jubilado en medicina intensiva pudieran volver, ¿no es cierto?, eventualmente por esta situación crítica. Bueno, habitualmente tenemos un equipo de trabajo por paciente que consta del médico, que es el que hace la evaluación, ¿cierto?, y deja todas las indicaciones, la enfermera o enfermero, el técnico paramédico y el quinesiólogo. Ellos son como las bases del grupo, pero obviamente no es que haya un enfermero por paciente, sino que en el fondo hay habitualmente un enfermero y un técnico paramédico por tres pacientes. Entonces, evidentemente que, y además si uno suma esto, que los pacientes COVID son de una alta demanda por el tipo de enfermedad y lo grave que es, sin duda que esto hace que el trabajo y la sobrecarga que hay en este momento en el equipo es muy alta. Ahora, con respecto al tema de los postulantes, digamos, imagínense, nosotros hemos tenido antes de la pandemia de marzo del año pasado 900 camas aproximadamente de UCI, ahora estamos llegando cerca a las 4.000, o sea, imagínense la cantidad de personas que están trabajando en este momento en las cuidados críticos y por lo tanto la disponibilidad de gente para trabajar es cada vez menor. Bueno, por eso le planteaba la posibilidad. ¿Usted no sabe si se va a materializar eso de incorporar a quienes han jubilado ya en medicina intensiva y que estaban retirados para que puedan cumplir labores ahora? Bueno, sí, pues dentro de algunos de los puntos del último decreto que sacó la subsecretaría de redes asistenciales, considera efectivamente lo que dices tú. Obviamente ahí hay un montón de gente que pueda ayudar, se estaba, digamos, apelando también al uso y a la atención de la gente que trabaja en labores administrativas, por ejemplo, en los hospitales también enfermeros, enfermeras que hacen trabajo administrativo que también puedan adherirse al equipo. Y, bueno, todo lo que tiene que ver también con estudiantes de últimos años de carreras de cómo enfermería o medicina que también puedan trabajar. Así es que se está sumando gente necesariamente, digamos, y que espero sean un aporte importante en esta etapa. Doctor, a todos los problemas que hemos enunciado ahora, también se suma el tema de las cepas, de las distintas cepas que han llegado a nuestro país. ¿Qué conclusiones han podido sacar ustedes en primera instancia sobre los cuidados que requieren las personas que son internadas por COVID-19 teniendo alguna cepa, por ejemplo, la cepa brasileña? Bueno, es un tema muy preocupante, la verdad, porque si bien estamos aprendiendo cada día acerca de las cepas, ya sabemos algunas cosas en relación sobre todo a las cepas brasileñas, que son un poquito más agresivas en términos de la contagiosidad, y hemos visto que también, en algún caso, en la gravedad de los cuadros, que afecta a bastante gente joven. Tenemos ahí un temor, ¿cierto?, en que el desarrollo de cepas que vayan llegando al país y que se vayan liberando dentro de la contagiosidad de las personas aquí en Chile puedan tener más problemas, sobre todo en relación a las enfermedades más graves en gente más joven, que ese no ha sido nuestro mayor temor estos últimos días. Así es, bueno, ahí teníamos las palabras del doctor Darwin Acuña. Sí, muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros, y sobre todo en un tema muy importante para clarificar un poco, dar un poco de claridad sobre el difícil momento que están viviendo las unidades de cuidados intensivas. Están prácticamente colapsadas, poca gente o menos gente trabajando en esas UCI, así que a estar muy atentos en estos días y sobre todo a cuidarse para finalmente no llegar precisamente a ese lugar. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes, que tengan muy bien. Y yo les cuento que hoy también comienza el proceso de vacunación contra la influenza de acuerdo al calendario entregado por el Ministerio de Salud, lo que se realizará en paralelo a la vacunación contra el COVID-19. Consuelo Aguilera nos tiene más detalles. Claro, es el presidente de la República, Sebastián Piñera, que le va a dar el vamos a esta campaña de vacunación. De hecho, él ya está acá listo y dispuesto. Junto con las autoridades de salud, escuchemos al presidente. Muy buenos días. Hoy comenzamos la vacunación contra el virus de la influenza para poder proteger a todos nuestros compatriotas contra esta enfermedad. Esta vacuna es gratuita y debe vacunarse el personal de salud, los adultos mayores de 65 años, las mujeres embarazadas, los enfermos crónicos y los niños de entre seis meses y hasta quinto básico, porque son los grupos de mayor riesgo. Estos grupos deben concurrir a los vacunatorios que han dispuesto los municipios 14 días después de la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. de esta forma queremos vacunar a toda nuestra población objetivo antes que comience el invierno y eso es un gran desafío para nuestro sistema de salud. El objetivo es vacunar a cerca de ocho millones de personas antes que comience el invierno de forma tal de poder lograr proteger a esas personas de un virus como el de la influenza para que no se sume a otro virus que está produciendo efectos devastadores como es el coronavirus. Y con esto, además de los ocho millones de vacunaciones por influenza y otras enfermedades, si sumamos las 30 millones de dosis que tenemos que poner por coronavirus, este año el sistema de salud va a tener el tremendo desafío de vacunar o poner cerca de 40 millones de vacunas. El desafío más grande en materia de vacunación que hayamos experimentado en toda nuestra historia. Pero sabemos y tenemos fe que nuestro sistema de salud y nuestro programa de inmunización lo van a lograr. Queridos compatriotas, el mundo entero está viviendo este grave rebrote del coronavirus, esta nueva embestida del coronavirus y Chile también. En Chile hemos sido duramente golpeados por este rebrote, por esta reembestida y tiene a nuestro sistema de salud al límite de sus capacidades. Sigue prestando las atenciones médicas que los pacientes necesitan, pero está al límite de sus capacidades. Para enfrentar esta grave amenaza hemos tomado las medidas que hemos o que podemos tomar, como por ejemplo fortalecer el sistema de salud público y privado, duplicar el número de camas críticas, establecer cuarentenas y otras restricciones a las libertades, cerrar las fronteras y poner en marcha un masivo y rápido programa de vacunación. Al día de hoy hemos vacunado contra el coronavirus a más de siete millones de personas y hemos logrado que más del 80% de los mayores de 65 años ya tengan su segunda dosis. La vacuna es efectiva, protege la salud y protege la vida de los que están vacunados y muy especialmente después de la segunda dosis. Y por esa razón vamos a mantener el ritmo, la intensidad y la velocidad de este proceso de vacunación masiva para poder llegar lo antes posible a las generaciones más jóvenes que hoy muestran los más altos índices de contagio y son los que están poniendo un gran desafío a nuestro sistema de salud porque queremos que la vacuna también llegue a esas generaciones más jóvenes. De hecho esta semana vamos a vacunar a las personas entre 50 y 52 años y vamos a seguir sin descanso sin pausa para vacunar a las generaciones más jóvenes. Sé todos sabemos que estamos cansados y que muchas veces sentimos angustia sentimos frustraciones esta pandemia le ha causado muchos dolores y muchas privaciones a las familias chilenas pero a pesar de todo no debemos bajar la guardia no podemos bajar los brazos por eso les pido por la salud de ustedes mismos por la salud y la vida de sus seres queridos de su familia de su comunidad de su país extrememos los cuidados personales no corramos ningún riesgo cumplamos estrictamente con las normas que imparte la autoridad de la salud porque son necesarias son absolutamente necesarias para proteger la salud y la vida de todos por eso quiero también hoy día agradecer muy sinceramente por su trabajo por su entrega por su compromiso permanente al ministerio de salud encabezado por el doctor París a los trabajadores y funcionarios de la salud a los miembros de las fuerzas armadas de orden y seguridad y a esos miles millones de voluntarios que permiten que los alimentos los medicamentos los bienes y servicios esenciales para la vida puedan llegar a nuestros hogares quiero pedir también al Congreso en estos días tan duros y tan difíciles para las familias chilenas que apruebe pronto muy pronto el proyecto de ley que enviamos que establece un bono solidario y un préstamo solidario para la clase media porque de esa manera si se aprueba pronto durante este mes de abril vamos a poder pagar el ingreso familiar de emergencia a más de 10 millones de chilenas y chilenos y vamos a poder entregar el bono clase media a cerca de 3 millones de personas en síntesis vamos a poder ayudar llevar alivio llevar acompañamiento a más de 13 millones de compatriotas es decir más del 70% de nuestra población sabemos que esas familias lo necesitan y lo necesitan con urgencia por eso no me canso en pedirle al Congreso que aprobemos estas leyes tan necesarias chilenas y chilenos hemos vivido tiempos muy duros muy difíciles hemos tenido que ver el rostro de la adversidad y eso ha significado dolores angustias privaciones para muchas familias chilenas que han han puesto a prueba el carácter de nuestro pueblo la resistencia la resiliencia de nuestra familia pero gracias al esfuerzo y aporte de todos con la ayuda de Dios la situación va a mejorar nuestras vidas van a mejorar nunca olvidemos que nunca la noche está más oscura que justo antes de amanecer muchas gracias agradecemos las palabras teníamos las palabras del presidente Sebastián Piñera quien anunciaba esta nueva campaña vacúnate contra la influencia donde según él se espera que antes del invierno estén ya vacunadas 8 millones de personas sumando así solo este año 40 millones de dosis aplicadas en el país y destacó que ya hay más de 7 millones de chilenos vacunados contra el COVID-19 y que un 80% de los mayores de 65 años ya han recibido la segunda dosis contra el coronavirus en nuestro país escuchemos lo que están preguntando al presidente desde que los chilenos salieron de vacaciones y retornaron a sus viviendas y en realidad la situación no parece mejorar ¿hace alguna crítica alguna autocrítica sobre el manejo que se ha tenido en este último mes sobre todo si es que estaba presupuestado entre comillas este gran aumento de los casos y este estrés del sistema de salud y cómo responde a las críticas de exitismo en el manejo de esta pandemia que incluso trascendieron en medios internacionales durante la semana pasada y si es que está evaluando como exigen algunos sectores políticos la salida del ministro de salud hay muchos factores esta es un rebrote una re embestida del coronavirus en el mundo entero no es algo que solo ocurre en Chile además todos sabemos que han surgido nuevas variantes nuevas mutaciones del virus muchas de ellas son más contagiosas y provocan más riesgos a la salud de los compatriotas y de los habitantes del mundo entero siempre siempre las cosas se pueden hacer mejor pero yo quisiera compartir con ustedes lo que hemos hecho desde el primer instante desde que tomamos conocimiento de la existencia de este virus denominado coronavirus y esta nueva enfermedad denominada COVID-19 lo que hemos intentado hacer frente a esta pandemia devastadora que ha puesto en jaque al mundo entero que ha puesto o ha hecho colapsar los sistemas de salud de los países más desarrollados del mundo que hemos hecho bueno parte de las respuestas del presidente Sebastián Piñera a la pregunta que se le hacía sobre una autocrítica hasta ahora no se ha referido a eso pero nos vamos a quedar muy pendientes de lo que pueda decir hay una señal que ha entregado también de respaldo al ministro Enrique París durante su discurso y su intervención esta mañana así que sin duda le vamos a estar contando de eso y mucho más en nuestra edición de Mediodía de Televisión Noticias que también es emitida por CNN Chile así ponemos fin a las noticias muchas gracias por informarse con nosotros que tengan buenos días chau chau